Hola, buenas tardes. Soy Rocío Gartillán, trabajo en Airbus Defense and Space. Soy la responsable de Programa Extens en Military Aircraft. Pues me encantó el Programa Leader of the Future. Creo que es una oportunidad estupenda para realmente aprender y experimentar como líder y cómo es tu comportamiento y ver cómo interactúas en un entorno seguro pero bajo presión y con prisa, fuera de la zona de confort y lo que logra es que experimentes cómo eres y cómo puedes mejorar como líder. Pues muy enriquecedora, muy enriquecedora por conocer cómo soy, como líder y aprender de mis fortalezas y de mis debilidades para crecer, para crecer como líder en un entorno internacional y en un entorno cambiante. Bueno, pues muchas cosas. He aprendido muchas cosas acerca de mí, acerca de los diferentes tipos de liderazgo y cómo son necesarios en cada momento y bajo diferentes circunstancias. Y bueno, me llevo muchos aprendizajes para vivirlos luego y para implementarlos en mi vida. Pues bueno, cuando en caliente te sale ahí un plan de acción grande con diferentes aspectos a tratar, que lo elaboras individualmente, pero luego es verdad que, pasado un poco de tiempo, pues te vas quedando con las herramientas o con las acciones que son más prioritarias para usar. Y entonces, pues bueno, en mi caso, el enfrentarme a situaciones difíciles, pues creo que ha sido uno de los aprendizajes o de las acciones que me he marcado. Hacerlo de diferente forma a como lo hacía hasta ahora. Para así añadir un abanico más grande de posibilidades a la hora de enfrentarme a eso, a las situaciones difíciles. Pues la principal diferencia creo que ha sido el hecho de ser un training muy de experiencia. Eso me ha gustado mucho y ha marcado la diferencia con otros cursos que he hecho. El que sea a nivel de experiencia y a nivel de aprendizaje, pero una vez que lo has vivido, ¿no? Y en ese sentido es muy diferente. Y luego que fuera virtual, pues también ha sido una experiencia distinta. Pero a pesar de ser virtual, es verdad que logra capturar la atención de todo el grupo de una forma llamativa. Y luego el entorno internacional, pues siempre te crece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!